Bugs en Superbear Adventure, parte 29 Antes de comenzar deja tu dica y sígueme para que así pueda seguir subiendo más contenido Y si chavales hoy les traigo un nuevo bug que no hace mucho que lo descubrí jeje Pero bueno como ya debéis de saber en Tortu Ciudad existe estas rejas de alcantarillas Lo cual no es posible caerse obviamente Pero bueno para realizar este bug debemos de alejarnos un poquitín y luego tirarnos un planchado Y como veis el chaval de Baharen se quedará así de bugueado a lo que parecerá que se quiere hundir por ese túnel Pero solo se queda ahí bugueado jeje Por si habéis pensado que se podía caer Aunque quien sabe podría ser posible pero quizás yo no lo sepa todavía WTF